Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel, haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Haremos un cóctel los dos, con tu vientre. Cuando hay tiro libre a favor de Cafferatense, una advertencia al árbitro para el jugador Ferranti. La acomoda el burrito Ramírez. Va a buscar seguramente la cabeza del Pampa de Trivcevic o de Sosa en el segundo palo. Ahí va el burrito, la peina un jugador de Alianza. Ahí va el burrito, la peina un jugador de Alianza, entraba en el segundo palo el Pampa Sosa. Nada por hacer para el arquero de Omiczi y Cafferatense. Arrancado el partido, se pone 1-0. Se viene Cafferatense, levanta la cabeza Peli. Peli atrás para Priotti, Priotti con el centro. Le queda bollando el burrito, pégale el burrito. ¡Gol! 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 Calegari con un centro de Priotti. Le quedó para el burrito un rebote. Da rebote el arquero y lo encuentra el goleador al tanto Calegari. Le la manda al palo derecho del arquero en 38 minutos de este primer tiempo. Cafferatense 2, Alianza 0. Ahí está, 4 hombres en la barrera más borrán. Ahí va Ramírez, le pegó a Ramírez. ¡Gol! 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 De Cafferatense, ahora sí se le dio al burrito. Hizo la más difícil y la más fácil. Se le escapó en 43 minutos. En el momento de este primer tiempo, el burrito Ramírez dice que ahora Cafferatense le está ganando Alianza por 3 a 0. Fijate un numerito y puede decirme. Le viene a la orden después, le va a pegar Calegari, se le pegó Cristian. ¡Gol! 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 Alianza a los 22 minutos de este segundo tiempo. No alcancé a ver quién es el que pegaba el cabezazo. Dio rebote en uno, Olcina. Les ofrece variedad, calidad y buenos precios. En carnes, embutidos, fiambres, artículos de almacén. Los esperamos en Sarmiento 480. ¡Gol! ¡Gol! Romano Camaghi que no pudo contener. Gana la visita 1 a 0. Gol del número 9, Levi. Susultenos, su pregunta no nos molesta, no nos incomoda. La para catarcia y de pecho. La obra está en el centro. Re, está el Kuchu. Prótica toca para Palaro. Palaro le va a pegar. ¡Gol! 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 de Independiente se acomodó, lo dejaron pegar le pegó, fuerte esquinado para Maggi que no pudo hacer nada Palaro marca el número el gol número 2 para Independiente, golazo Bruno Catani se la toca para Luna Luna para Prosti tiene Pablito tres dedos buscando a Levy le queda a Tonelli, otra vez a Luna Luna le va a pegar, le va a pegar el porcino para Levy Levy, 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 Poole, viene Lucas, otra vez Levy, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Independiente el número 9 Levy patio primero, el rebote Lucas Maggi que tapó bien y le queda el rebote que un surgazo la manda a las redes cuando el árbitro suena su silbato y decide que el partido se termine en este instante con el marcador 3 para Independiente 0 para Huracán se quiere ir Romal Mignani apoya a Nahuel Taylor está en posición de tomate le va a pegar, le pegó Taylor a la pelota GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Centenario Nahuel Taylor a los 20 minutos Centenario 1 Belgrano 0 golazo con todas las letras increíble donde le pegó y donde la puso cuando aparece este grande el jugador que tiene el vuelo por el que no venía Costín izquierdo con un gol de 8 partidos realmente bien un gol de eso que no se ven toda la dificultad un hombre que tuvo fe y le pegó y con mucha precisione la pelota del medio otra vez hacia el campo de Carlos 12 empieza a cerrar Cicarelli no puede no puede hay gol de Fede hay gol de Fede lo hizo su número 10 Guido Montino era Rodríguez perdón para Rodríguez gol suspenso del rock que va a salir Iván Rodríguez gol para ahuyentar la muerte e y ah y y y y Gracias.